Muchos de los debates que tenemos en nuestro país, obviamente en Europa, especialmente en Italia, ya han devenido desde a lo largo del fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Entonces me parece importante que apreciemos cómo los cementerios también son espacio ideológico, no sólo relativo a la cuestión funeraria propiamente dicha, sino a los debates políticos del momento. En el caso de Pistoia, que es una ciudad de la Toscana, que tal vez no es tan famosa por encontrarse en un triángulo virtuoso que está combinado con Pisa y Florencia, de manera tal que pasa desapercibido, pese a tener un gran patrimonio arquitectónico y funerario, Pistoia está muy cerca de Florencia y de Pisa, de manera tal que el aluvión turístico no pasa por Pistoia, por suerte, en algún sentido. Vamos a ver que Pistoia, su proximidad con Florencia y con Pisa, la upacó y después hay otras ciudades muy importantes, como Lucca, que tienen un patrimonio funerario muy importante también, pero que soslaya el perfil que tiene Pistoia. Con respecto a Pistoia, es interesante decir que tiene cuatro cementerios monumentales, nosotros vamos a hablar específicamente de dos, Pistoia tiene un patrimonio muy vinculado al Renacimiento y al Medioevo, muchos de los artistas que ustedes van a ver en Florencia, en Pisa, también pasaron por Pistoia, dejando un importante patrimonio, y también el arte contemporáneo de la segunda posguerra, van a encontrar capillas y lugares sagrados reciclados, convertidos en museos. El perfil de Pistoia es controvertido y polémico, por eso nos va a ayudar a comprender algunos problemas. Hay toda una ciudad, una comunidad que tiene una larga tradición católica, pero paralelamente van a encontrar también una tradición muy importante relativa a la mazonería y las luchas por la unidad de Italia. Entonces yo lo que les quería señalar, que de estos cuatro cementerios nos permiten ver cómo a través de la necrópolis hay distintos debates, por ejemplo, está el cementerio comunal de la Virgen, que tiene ejemplos de arquitectura contemporánea, por ejemplo, la famosa capilla que ustedes ven de un arquitecto italiano como Michelucci, que fue el que diseñó, ustedes conocerán, la terminal de Florencia, de tren, del racionalismo. Después tiene otro cementerio que ahora dejó de serlo porque fueron cambiados de lugar los restos de los soldados brasileros que murieron en la Segunda Guerra Mundial, de manera tal que ahora es un monumento votivo. Y lo que nos interesa en este breve espacio mostrarles son dos cementerios monumentales que están fuera de las murallas de la ciudad. El cementerio de la Misericordia, que tiene una tradición católica de cinco siglos, y junto al cementerio católico, un cementerio, digamos, anticlerical. Eso es lo interesante de ver, cómo dos terrenos lindantes están discutiendo entre sí. Están discutiendo y a veces de una manera bastante hostil y agresiva, lo cual nos sirve mucho para poder ver estos debates ideológicos a lo largo del siglo XIX. Bueno, los dos cementerios están fuera de las murallas de la ciudad, como es costumbre, porque no solo por las leyes napoleónicas, sino que ustedes saben que la Toscana estuvo en el dominio austríaco y entonces hubo un emperador que ya tenía estas ideas de la, que se llama justamente la monarquía ilustrada, el despotismo ilustrado, de sacar los cementerios fuera de la ciudad. Entonces, yo lo que les quería mostrar, fuera de las murallas, justo exactamente fuera de las murallas, vamos a encontrar primero el cementerio de la Misericordia, con toda una iconografía vinculada al catolicismo, y como les decía, de gestión privada, está gestionada por una archicofradía que fue fundada en 1501, y en donde vamos a ver con el tratamiento del cadáver, que es lo que nos interesa, el tratamiento del óbito, del difunto, vamos a encontrar todas las polémicas que después nosotros vamos a ver 100 años después en nuestro país. Por ejemplo, justamente el emperador José II, del Sacro Imperio, tenía un hermano que fue el duque de la Toscana, el arquiduque de la Toscana, que va a disponer, a fin del siglo XVIII, que los muertos sean enterrados fuera de la ciudad. Entonces vamos a encontrar que también este reformista va a convocar un sínodo, el sínodo de Pistoia, que va a ejercer una gran transformación en la Iglesia Católica, fracasada, porque después va a ser duramente reprimido y desautorizado, pero muchas de las cuestiones del sínodo de Pistoia, después del Concilio Vaticano II, y el mundo mucho tiempo después, 200 años después, las va a aceptar, como por ejemplo la cremación. Entonces, interesante ver cómo a través de la epigrafía, de la iconografía, podemos tomar pistas para documentos, para ver este debate ideológico que se dio en Italia, y que es muy interesante de ver. En principio, vamos a hacer algún análisis del cementerio católico. La toponimia, por supuesto, está vinculada a todo el santoral regional, medieval, digamos que el nombre de las parcelas, de los repartos, como decimos en Italia, está vinculado a santos y las reformas, las ampliaciones a pontífices. Vamos a encontrar que es un cementerio típico del siglo XIX, porque la composición actual con los cuadripórticos neomedievales es propio de los cementerios italianos, como ustedes van a ver en el cementerio de Milano, de Rávena, de tantos cementerios italianos, el cuadripórtico que va a delimitar adentro las parcelas donde están los enterramientos, las inhumaciones directamente sobre la tierra y los panteones. Bueno, eso es estilo historicista. Lo interesante de la materialidad del cuerpo es que este cementerio también tiene toda una oferta de merchandising, un museo donde va a haber reliquias, la importancia de la materialidad del cuerpo se le da en las reliquias, en las estatuas, en los bustos, todas las cuestiones que ustedes conocen donde el cuerpo está materialmente presente. Por ejemplo, vamos a encontrar una ampliación que obedece ya no a estéticas neomedievales, sino brutalistas, propias de la segunda posguerra, que también la toponimia alude a los pontífices que participaron en las distintas gestiones de cómo se debe tratar un cuerpo después de la muerte. Lo interesante de ver en muchos monumentos funerarios es, como les decía, el cuerpo como materia, como objeto tridimensional que está presente. Vamos a encontrar monumentos que no solo tienen estatuas, tienen bustos, sino también estataúdes, para hacernos bien presente que es muy importante el cuerpo. Hay un panteón ya de estéticas neoracionalistas, digamos casi contemporáneas, que aluden al famoso Padre Pío. Hay otro panteón que aparece en la estatua del Padre Pío, pero lo curioso es justamente presencia y ausencia del cuerpo, que el Padre Pío, pese a que tener panteones que llevan su nombre, sus estatuas, es público conocimiento que el cuerpo incorrupto del Padre Pío está en el sur de Italia. Ahí ya tenemos otra señal de la importancia del cuerpo, tanto en presencia como ausencia. Después vamos a encontrar reliquias, reliquias dentro del cementerio, donde hábitos de sacerdotes. Es interesante el Padre Pío, porque uno puede decir qué tiene que ver el Padre Pío con nosotros, pero recordemos que el Padre Pío fue maestro de Mario Pantaleo, que es un santo de Pistoia. Esta es la casa donde, recién mostré la casa donde nació el Padre Mario, no sé si ustedes lo han conocido, yo lo conocí, que trabajaba con el péndulo, que tiene hoy una fundación en González Catán. Es de Pistoia. Bueno, al lado de este cementerio católico, que mediante el estudio, el análisis epigráfico, el análisis de las plaquetas, de los monumentos, vemos la presencia de la materialidad del cuerpo, que gracias a la gestión de Luis, ustedes van a tener la ponencia completa, que es extensa. Al lado vamos a tener el cementerio público, el cementerio comunal, que está rodeado de un espacio verde, que predomina en los espacios abiertos, no en los espacios cerrados, y vamos a ver que hay una serie de monumentos, tanto en tierra como panteones, sin ningún interés desde el punto de vista patrimonial, digamos comunes y corrientes, como podemos ver en tantos cementerios, no reviste ningún interés, pero vamos a empezar a encontrar monumentos que tienen que ver con la lucha antifascista, que tienen que ver con los caídos en la guerra, vamos a encontrar un tratamiento de la estética que carece casi de estatuas, de la presencia corporal del monumento, hay una iglesia vagamente neobarroca que también tiene elementos dispuestos sin orden ni concierto, que carecen de interés, y lo más importante de este cementerio, que es lo que quiero cerrar el encuentro, es el crematorio, crematorio que es lo que a mí me disparó cuando uno va a recorrer cementerios, la frase que tiene en el frontón, en el frontis, el crematorio este, que es estética obviamente neoclásica, en fuerte contraste con las estéticas neomedievales católicas, vamos a encontrar tres espacios donde vamos a analizar las inscripciones brevemente, ustedes tienen toda la traducción literal y también interpretativa en la ponencia, vamos a empezar con el frontón, donde fíjense que la frase latina alude, es bastante impresionante, más estando al lado de un cementerio católico, donde se señala que salvados de los gusanos, purificados por el fuego. Esto es lo que está en el frontón, en el edificio más importante del cementerio comunal de Pistoia. Uno empieza, puede ser una frase dispersa, hostil, vagamente hostil o no, pero empieza a investigar uno y esta frase fue acuñada o traída a la modernidad por un famoso anatomista de la época, que ahora les voy a referir, salvados de los gusanos purificados por el fuego, la mente renovada busca el fuego prohibido por la ignorancia, ya hay una cuestión vinculada a lo intelectual, al oscurantismo católico. Una frase que fue acuñada por Ludovico Brunetti, que inventó el primer quematorio industrial, y que ahí vamos a encontrar, la obra de Brunetti es extensa, ustedes la pueden conseguir por Amazon, incluso ahora, o por Ebay, donde él tiene también un museo en la Universidad de Pádova, ustedes saben que Pádova tiene una tradición de anatomistas importante, mismo un escritor nuestro basó la novela del anatomista Federico Andajasi sobre Pádova. Ahí está el Museo de Brunetti, que fue director del Instituto de Anatomía Patológica, y que diseñó la cuestión de que por higiene había que cremar dos cuerpos. Vamos a analizar rápidamente la otra placa, la placa de la izquierda, donde se habla de la inauguración del edificio crematorio, que ya se le llama templo, de manera tal que hay una cuestión cuasi religiosa, y después se señala a dos personalidades, que voy a contarles brevemente, la tradición de los crematorios en Italia surge por un interés positivista y cientificista, el primero de ellos es en Milán, en 1876, donde ya se habla de templo crematorio por oposición a la capilla no católica, ya hay un juego de opuestos en cuanto a la cremación, conservación del cuerpo, y en cuanto a los estilos. Lo neoclásico alude a esta tradición racionalista, producto de la revolución francesa, frente a lo neogótico que alude a la tradición católica. Bueno, hubo muchos donantes, empresarios, que adherían a esta nueva fe, porque se les llamaba fe también la cuestión de la incineración de los cuerpos, y los crematorios fueron proliferando por toda Italia. En el caso nuestro, el de Pistoia, que les recomiendo que visiten la ciudad, vamos a encontrar dos inscripciones, una, Paolo Gorini, Paolo Gorini también fue otro científico que se vinculó mucho a la importancia de la cremación, por razones higiénicas, diseñó también un horno crematorio, que ustedes lo van a tener en un museo que recuerda su memoria, y el otro mencionado es Pini, Gaetano Pini, también es otro científico de la época, que va a desarrollar, incluso, anoche lo encontré por Amazon con el libro de la historia de la cremación, que lo pueden conseguir por 12 dólares, donde hace toda una historia sobre la importancia de la cremación desde la antigüedad clásica, que esto es lo que se está jugando y dialogando en Italia, la antigüedad clásica, la Ilíada, frente al paleocristianismo que pedía inhumar el cuerpo. Bueno, estas discusiones que en la documentación de época fueron muy hostiles, muy bravas, también las vemos en la otra placa, y última que vamos a analizar brevemente, la que alude a Garibaldi, que marca la creación de la sociedad de la cremación en 1883, en Pistoia, y que se habla de pocos pioneros, porque justamente la lucha por la unidad de Italia también generó otro tipo de controversia de tipo político y militar, por eso se alude a la figura de Garibaldi, que Garibaldi había pedido morir incinerado, quemado, ahora aparece otra controversia interna, una cosa es la cremación y otra cosa es quemarse. Garibaldi era refractario a los crematorios porque les parecía que eran hornos de panadería, como él mismo decía, había pedido ser quemado justamente en el lugar, en Caprera, donde él pasó sus últimos años, pero no fue cumplida su voluntad, entonces ahí aparece la cuestión de la discusión de conservar o incinerar el cuerpo. La mayoría de los científicos que les mostré que hablan mucho de cremación fueron grandes embalsamadores, porque en Italia, ustedes saben que yo siempre me fascina ir a ver las iglesias donde hay cuerpos incorruptos, por ejemplo San Camilo de Lely, Don Bosco, está el debate entre conservación o cremación. La mayoría de los grandes científicos que han hecho técnicas justamente de embalsamamiento son los mismos que van a decir que es importante la cremación, porque embalsamar es caro, es solo para los personajes que es destacado, el otro extremo es incinerar. Ahí aparece un debate interesante, porque puede ser contradictorio, la gente que se especializaba en conservar cuerpos son los mismos que promueven la cremación. La explicación es que lo que había era mucho rechazo a la corrupción, a que el cuerpo se nos corrompe, o bien, o hay que embalsamarlo o hay que incinerarlo. Esa es la discusión que se da en Italia. Bueno, y está el mensaje del romántico, del primero que se incineró y que fue muy famoso, vieron por orden de Lord Byron, su amigo Shelley, fue muy cerca de Pistoia, en las costas de la Toscana, fue incinerado en las playas de Viarecho, a pedido, por su posición anticlerical, atea, digamos. Bueno, terminando con esta cuestión que quería traer a colación, hay bibliografía Adriana Hidalgo, que es una editorial argentina de culto muy importante para nosotros, acabo de sacar hace un par de años un libro que les recomiendo, que se hablan de muchos de estos debates. En la ponencia les hice un cuadro comparativo sobre la posición, digamos, laica o mazónica o atea o anticlerical frente a la posición católica, que me parece interesante este cuadro porque podemos aplicar esta grilla para otros cementerios de otros lugares, digamos que es una tipología. Lo que les estoy mostrando en Pistoia es importante no solo por Pistoia, sino porque son arquetipos, arquetipos que tenemos en todos los cementerios del mundo. Y para cerrar, el debate de la cremación era tan álgido en su momento que León XIII sacó una prohibición en el momento que proliferaban los crematorios como en forma muy acelerada. Y fíjense que este enojo entre los laicos y los católicos, poco a poco se va a ir a un camino de encuentro, fundamentalmente a través de Pablo VI, que en el Concilio Vaticano II se acepta la cremación, y como después vamos a encontrar que tanto Benedicto como Juan Pablo II como el Papa Francesco están contra la cremación, la aceptan, la toleran, pero digamos que defienden justamente el cuerpo, la inhumación, a tal punto que el Papa Francisco sacó una serie de documentos donde prohíbe la dispersión, prohíbe que nos llevemos a una maceta a los restos de nuestros antepasados, prohíbe que nos repartemos los huesos de nuestros padres entre todos los hermanos, ¿no es cierto? Y para cerrar, este debate se va a ampliar de Italia a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, y de Estados Unidos a nuestro país, a través de los grandes médicos higienistas que tuvimos después de las grandes epidemias de fin del siglo XIX. De manera tal que en Argentina no escapa esta tendencia, y siguiendo el comentario de Luis, que fue muy atinado, en este momento estamos en una convergencia entre esa antigua lucha del siglo XIX, entre quienes pedían la cremación y que pedían la inhumación, en el sentido que hoy en la catedral, por ejemplo, de San Francisco, Córdoba, estuvimos con el arquitecto, que era un gran diseñador de monumentos funerarios de cementerio de San Francisco, que diseñó esta catedral, en donde en la cripta, por 18 mil pesos, ustedes pueden estar más cerca de los familiares. Es interesante, porque hay una convergencia. Ahora la cremación es como... Yo tengo un tío muy católico, ultracatólico, que falleció hace 15 días, que pidió ser cremado, y nadie duda de su catolicismo y de su fe. De manera tal que hoy la cremación en algunas iglesias se ve como estar más cerca de los seres queridos y no irte hasta un lugar alejado como el cementerio. Para los que trabajan en el tema de cementerio, bueno, se puede prender una luz de alarma, en el sentido que la tendencia futuro es volver a la Iglesia, volver a la Iglesia. Interesantísimo esta convergencia. Y la semana pasada, para cerrar, que estuve en Salta, yo había puesto en nombre de esta ponencia las luchas entre la inhumación o la cremación de 1768, el Sino de Pistoya, hasta el Concilio Vaticano II, creyendo que ahí se solucionó todo. No es así, porque siguen las discusiones. Uno sube al famoso Cerro de la Virgen, donde está esta señora que te toca, realmente impresionante, donde hay advertencias sobre la inconveniencia de la incineración y la dispersión de las cenizas. De manera tal que el debate no está superado como yo creía, no se superó en el Concilio Vaticano II, sino que se sigue discutiendo. Y lo interesante entre inhumar o cremar es que nos permite ver esa polémica, nos permite estudiar otras polémicas. Es como la punta del iceberg de otros debates ideológicos que se dan en el seno de una sociedad y que los cementerios también nos pueden ayudar a comprender. Muchas gracias. Gracias, Joana, por la luz, pero necesitaba que nos vean.